El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, suscribió el convenio que permitirá la construcción de la nueva sede del Centro Regional para la Atención Integral a las Víctimas de Pasto y la Subregión Centro de Nariño, con presencia de la Directora de la Unidad Nacional para la Atención a las Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria. Hoy es un día muy especial de una inmensa satisfacción para la Unidad para las Víctimas, poderle cumplir a las víctimas de Pasto con la construcción del Centro Regional de Atención a las Víctimas es para mí un motivo de inmensa satisfacción, poderle cumplir a la alcaldía municipal, al señor alcalde que ha mostrado todo su compromiso en este proyecto. La Unidad para las Víctimas colocará un poco más de 3 mil millones de pesos, la alcaldía de Pasto ha aportado el lote donde será construido el Centro Regional. El convenio que hoy firmamos garantiza tener los recursos para la construcción de las nuevas instalaciones de la Unidad de Víctimas y vamos a poder dejarle a Pasto una unidad digna que realmente preste el servicio como debe ser a todas las víctimas de Pasto, del departamento e inclusive de regiones cercanas. Con este proyecto que tiene un costo superior a los 3 mil 500 millones de pesos se dignificará el trato y la atención a todas las personas que tienen esta condición de víctimas. Estamos hablando de un convenio de casi 4 mil millones de pesos en el cual se van a invertir en un terreno que es propiedad de la alcaldía y eso que garantiza que llegue quien llegue en los gobiernos futuros, esta construcción, este lugar, este espacio va a ser para las víctimas, no es coyuntural, es un espacio que realmente el doctor Pedro Vicente y la doctora Yolanda Pinto hoy nos aseguran va a ser para que atiendan a las víctimas de aquí en adelante. Al señor alcalde agradecimientos infinitos por todo su apoyo, desde la mesa municipal hemos tenido esa muy buena relación con el señor alcalde y su equipo de trabajo, sabemos que en ocasiones se presentan algunas dificultades pero que cuando hay voluntades se pueden subsanar y se pueden superar y sabemos que el señor alcalde es una persona de diálogo, de concertación y a eso le estamos apostando. El nuevo centro regional para la atención integral a las víctimas se ubicará en la intersección de la avenida Mijitayo con la avenida Emanuel, 100 metros debajo de la planta de Mijitayo en Popasto, al occidente de la ciudad.